...y me tiene siempre ahí en las redes sociales, bien arriba, ahí, grabando todo, filmando todo, en cuánto lugar puede ella estar. Mi amor, te voy a cantar esta canción, que no sé si la conocerán los que no son tan fanáticos de Sandro, los que sí, sí. Ayer aún tenía veinte años, y tantos sueños de dicha yo forjé, mas tantas cosas pasaron a mirarlo, que recién hoy la puedo comprender. Yo tuve amores de un día o mucho tiempo, que me dejaron, he ido el corazón, amores puros, traidores y violentos, que yo no olvido, nuestra vida ya cerró. Recórdame las manos de mi madre, y esa maestra, y un grado superior, que me enseñaba, las letras y palabras, con las que voy, escribo esta canción. No olvidaré de aquella estudiante, que me juró, para siempre su amor, y aquel amigo, que juntos comparatimos, un cigarrillo, una copa, una canción. Soñé la dicha, la amor y la fortuna, y con amigos, de un bien de condición, luchábamos juntos, lavándonos la vida. Ayer aún, y con amigos, que juntos."